gente como están bienvenidos a mi canal yo soy homo ok vamos a ver el último capítulo de la segunda temporada de promise neverland pues la verdad es que se siente un poco raro de verdad porque la verdad es que se siente como que falta mucho más pero vamos a ver cómo lo terminan vamos a ver si pueden resumirlo de la mejor manera posible éste así que vámonos directamente a esta reacción no está muy bien y vamos a explicar un poco la historia de perfecto claro claro No, 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 no. Aquí se muestra Se muestra todo, ¿no? Pero igual, limitado en información, pero igual se muestra Mierda 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 A ver Mira Isabela con los niños Celebran sus cumpleaños y todo Genial Oh, mira Algunas llegan a tener familia Ah, regresan, mira Aquí está, habla con letras raras Mujica se convierte en la reina Se despiden Ay, míralo Ok, perfecto gente Llegamos al final de este viaje Este, para la gente de Promise Neverland La verdad es que Estuvo muy bueno el viaje, ¿eh? Estuvo muy bueno Este, y este es el final de las reacciones de Promise Neverland Mi, este, lo que pienso del anime, ¿ok? Voy a hacer una, voy a hacer dos críticas, ¿ok? Una crítica enfocada al anime Solamente criticando el anime por lo que es Y una crítica enfocada ya comparando el anime con el manga, ¿ok? Si solamente criticamos al anime, ¿ok? La cagaron en varias partes, ¿ok? Este, una de esas cosas es que en la primera temporada Hablaron mucho sobre letras raras La verdad que sí Sobre el nombre que no se podía pronunciar Este, como que lo Pusieron pistas sobre él Que eran muy importantes Que parecía como un secreto muy, muy fuerte O parecía que era una persona muy importante ¿Verdad que sí? Y en la segunda temporada Se olvidaron por completo De lo que dijeron en la primera temporada ¿Ok? Lo cual es increíblemente malo Porque no siguieron No fueron consistentes Con lo que estaban diciendo en la primera temporada ¿Verdad? Este, comparando En el anime La primera temporada es mucho mejor Que la segunda temporada Al cien por ciento Ah, otra cosa Hubieron ciertas cosas Que Simplemente les faltaba Les faltaba información ¿No? Les faltaba información O sea Este ¿Cómo se llama? La información sobre la promesa Estaba Súper incompleta ¿No? Al final Al final se mostraron un poco De lo de Peter Rattray Y lo de James Rattray Y todo eso Así que Ahí se las doy Este Pero no mostraron Por ejemplo Cosas muy importantes Que por ejemplo No mostraron a la realeza Para nada A los nobles Los mostraron aquí al final Pero nada más Y los nobles tuvieron Un rol muy fuerte En el anime En el manga ¿Verdad que sí? No pasaron El conflicto Este Que pasó con los nobles Obviamente Si pasó en el anime también Pero nosotros no pudimos verlo ¿No? Básicamente ellos adelantaron todo eso Adelantaron digamos también El viaje que Emma tuvo Para encontrar a Letras Raras Y para hacer la nueva promesa Lo descartaron también por completo O sea Si pasó en el anime Pero no nos lo mostraron La otra parte también Muy importante Que es una crítica bien grande Es que el final Ok Este es muy importante El final De De lo que pasa En Promise Neverland En el manga Y en el anime Son muy diferentes Ok En el final Emma básicamente Sacrifica absolutamente Todo por su familia Todo Absolutamente todo Ella Emma básicamente Bueno no se muere Pero sacrifica Todo Y la gente que vio el manga Sabía a lo que me refiero Sacrifica absolutamente todo Todo por su familia Es un final muy triste Aunque termina bien Pero es un final muy triste Porque Emma básicamente Sacrifica absolutamente Todo por su familia Y es una escena Donde da mucha Pero mucha pena Porque Para la gente Que conoce a Emma Y que ha visto El anime Digo ha visto Ha leído el manga Este se da cuenta De lo mucho Que ha sacrificado Emma Porque básicamente Lo pierde Todo ¿Verdad que sí? Este Y te explica exactamente ¿No? Este Cómo es que trabaja Letras raras Este Que él te concede la promesa Pero te pide Absolutamente Lo que él quiera a cambio ¿Ok? Y principalmente La crítica ¿No? Aquí en el Solamente viendo el anime Es principalmente Que le falta Mucha Pero mucha Pero mucha Información Este Ahora Una cosa que me gustó Del anime Fueron los momentos Con Phil Este Fue Este Cómo quedó al final Isabela Me encanta Porque ustedes saben Que me encanta Isabela Es uno de mis personajes Favoritos Aparte de Norman Este Hicieron unas cuantas Cosas bien Este Hicieron una Comprimieron unas cuantas Cosas muy bien Este Me hubiera podido Me hubiera gustado Ver mucho más De los detalles Pero lamentablemente No estuvieron ¿Verdad? Uy Dije que iba a ser Dos críticas Y al final Las Las confundí Por completo Bueno No importa Solamente era una crítica Entonces Pero Entonces Este El anime Si estuvo bien No estuvo mal Que digamos ¿Verdad? Pero simplemente Es el hecho Que le falta Tanta información Y la verdad Es que no sé Tal vez ustedes saben ¿Por qué lo habrán Hecho tan rápido? O sea No había necesidad De hacer una temporada Tan corta Como la temporada final Cuando sabemos Que faltaba Tanto Para la segunda temporada Este O sea Falta tanta Información Tanta Pero tanta Información Este Que es Simplemente Es tan difícil Para alguien Que vio el manga Ver el anime Y estar contento Con el anime ¿Verdad? Es muy difícil Yo creo que no hay Ninguna persona Que haya leído el manga Que ve el anime Y diga Wow El anime es una obra maestra Nadie Nadie que haya leído el manga Te va a decir eso Ahora El anime Como te dije Para el fan casual Estuvo bueno Este Obviamente Faltaron muchas cosas Que me hubiera encantado Que mostraran Este Pero si hubiera Como si hubiera Una crítica Principal Sería eso Lo de Letras raras Que no lo mencionaron Lo mencionaron En la primera temporada Dieron pistas De que iba a ser Muy importante Y en la segunda temporada Bye bye Se olvidaron de él No dijeron Nada más de él Y simplemente Mostraron una imagen Con Emma Con Emma Y con él Haciendo una promesa nueva Este Pero nada más Verdad Este Y obviamente Faltaba más información Como que Este Sun Yoh Es realeza Nadie sabe eso No de los que leyeron Los que ven solamente el anime No lo saben Este Que Sun Yoh Es realeza Y es hermano de la reina De los nobles Hay tantas cosas Y también dejan tantas cosas En el aire Este Por ejemplo Vieron la parte donde Sun Yoh Verdad Menciona De que él quiere Que los niños Este Crezcan Y puedan reproducirse Para que en el futuro Él pueda casarlos Porque eso es lo que está En la religión de él No Comérselo de las granjas Pero casarlos Salvajemente Verdad Si son salvajes Él puede casarlos Este Y como que él dijo eso Al comienzo de la segunda temporada Y se olvidó de eso al final Al final de la temporada Se olvidó No dijo absolutamente nada Sobre eso Dejó que los niños Se escaparan No está No encaja con la historia ¿Se dan cuenta Lo que digo? No encaja con la historia Obviamente sabemos En el manga Por qué él ya al final Cambia de parecer Él tiene una conversación Con Emma Emma le dice algo Muy importante En el cual Él como que Agarra y cambia Su forma de pensar Por la forma Como estos niños Han actuado Y lo que han logrado hacer Y de la forma Como piensa Emma También Este Y en el anime No muestra nada de eso ¿Me entiendes? Es que falta Tanta información Es increíble La información que falta Y no quiero seguir hablando Porque Falta tanta información ¿Verdad? Este Pero bueno La verdad es que Estuvo bueno el anime No me malinterpreten Este Si nunca hubiera visto el manga Si nunca hubiera visto el manga Hubiera dicho el anime Está bueno No hubiera sido Una obra maestra Ni nada por el estilo Pero estaba bueno Este Pero obviamente El manga es mucho más completo Y el final en el manga El final en el manga Está muy bueno Y el final Aquí en el anime No me gusta tanto Este A excepción Este De que Isabela Tiene un muy buen final Aquí en el anime Este Pero bueno Fue un placer Un placer Un placer Este Poder ir en este viaje Este con ustedes Poder Este Disfrutar este anime Con ustedes La verdad es que Me divertí mucho Obviamente Yo personalmente Creo que mis reacciones Para esta segunda temporada No fueron la gran cosa Y lamentablemente Yo sabía que no lo iban a hacer Porque ya había leído el manga Y va a ser muy difícil Impresionarme O sea El anime Si es muy difícil Que te impresiones Si has visto el manga ¿Verdad? O sea Por favor Hablemos con claridad El manga Te tiene tantas sorpresas Y tantas cosas extremas Que pasan Que lo que pasa en el anime Se ve muy suave ¿Verdad que sí? Este Pero Este Espero que les haya gustado Las reacciones Este Si es posible Si encuentran Otros animes Que no estén En mi lista De animes Que ya he visto Que se parezcan A este género No sé cómo Le llamarían Este género La verdad Este Pero así me gustaría Meterme Un poco más En los géneros Así como De horror O de terror O de suspenso O de miedo Este Me gustaría Explorar ese tipo De animes En el futuro Porque es de lo que menos He visto Ok Disculpen Es de lo que menos He visto Así que si me gustaría Explorarlo en el futuro Este Pero bueno Muchas gracias Por ver estas reacciones Por favor Denle like Suscríbanse al canal Únanse al discord Este Lo que haré Para la gente De promise neverland Próximamente Seguiré terminando Las reacciones de re cero Después terminaré Con las reacciones De To Your Eternity Que estaba reaccionando a eso Y después Que se terminen Esos animes Ustedes podrán escoger Un anime Este Al cual yo estaré Reaccionando Ok Este Creo que si encuentro Este Digamos Algunos animes Que estén cerca No Este Creo que Es más Creo que haré un video Mira lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Para las votaciones Porque sé que la gran mayoría De ustedes Está activo en YouTube Ok Creo que lo que haré Para las votaciones Es sacar un video En específico Preguntando Y poniendo una lista De todos los animes Para que ustedes voten Este Como se llama En un link O algo por el estilo Ok Este Y creo que eso es lo que haré Porque sé que no hay mucha gente Que va a discord Hay gente que tal vez No tiene discord Y creo que Es preferible hacerlo Por YouTube Y ponerle simplemente Un link Para que le den click Y voten por el próximo anime Este Y si veo que hay Tal vez Ese dos títulos Que digamos Son los más Este Los que más quieren O tal vez Tres títulos Que tienen muchas votaciones Muy parecidas O iguales Este Volveré a hacer Las votaciones Con esos tres títulos Para saber O con esos dos O tres títulos Para saber Cuál es el que más quieren Ustedes Acuérdense Que no solamente Son ustedes Los que están participando También son gente De Re Cero Este Y gente Que este Como se llama De To Your Eternity Así que No se preocupen Este Será digamos Una votación grupal No Obviamente Este El que gane Gane No puedo yo tampoco Hacer nada al respecto Pero Este Estoy muy agradecido Con ustedes Con la gente De Promis De Verla De verdad Que se los agradezco Mucho Un gran apoyo Que me han dado Muchas gracias Por ver Estas reacciones Este Y bueno Este Espero que Yo pueda ver Un anime Que les guste A ustedes En el futuro Para que puedan Reaccionar También Así que denle Like Suscríbanse Al canal Unas El disco Y nos vemos En la próxima Subtitulado